Puro pinche rapayuki dice Y todo el mundo con los manos arriba, 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 arriba Mueve la nena, mueve la nena Sabe que el rostro bonito y sabroso Pero que le gusta toda la nena Oye, Jiménez, la Ignacia Braga, de que comieron El otro se, con el ritmo y sabor de música La Yami, la Jota de cara de perro Oye va Para mi compa y yo lloraste Y el rostro ayuki ya llegó La cumbia rostro ayuki ya está aquí Y el rostro ayuki ya llegó La cumbia rostro ayuki ya está aquí Es un invento de mogidón Pues con el legio ya lo bailó Es un invento de mogidón Pues con el legio ya lo bailó Rubín Los indies Oye, Jiménez Véano, véano, véano Puro pinche rapayuki, mira nomás El rostro ayuki Ay, Dios mío Oye, Jiménez Los Jiménez Para la güera La güeris, la güeris Ra, ra, ra Jiménez El arma siempre va a ser El arma siempre va a ser El arma Quina 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 Venga, marido La fauva Saloba Pégalo 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 A ver que sí Póngalo 25 Oye La gente La ranta La gente 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 Ahí me lo saluda Los parques El rostro ayuki Ya llegó La cumbia Rostro ayuki Ya está Y el rostro ayuki Ya llegó La cumbia Rostro ayuki Ya está Y el suelto De boguita Es lo de legio Ya lo va a dejar Dami ¿Cómo lo baila? Con el estilo Para abajo Con el legio Ya lo bailó Eso 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 La cumbia 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 Gracias.